Me daba igual la tarde El niño del semáforo en la mano de su madre Que hubiera tropezado con el perro y que el perro se aguantara la meada hasta llegar al parque Me daba igual, yo ya me iba Me daba igual también el ejercicio de mi ojo deformado Colorear metáforas sobre el paso de peatones El parque cutre asalvajado Matorrales con sujeto cultural Somos salvajes, no eres mi patio, yo ya me iba y me da igual No tiene sentido cuidarte aunque imagine que me gustaría Un bucle ilimitado de caricias y sonrisas y bocados Y momentos de la vida imaginaria que crucemos o cruzamos No me da igual pero me iba Se ha retirado el equipo productor de los guiones que empuñaba en el intento de conquistar de tu mente Y se dedican al ejercicio artesano del sketch publicitario Y no es que hicieran a disgusto su trabajo Es que yo ya me iba No soy de viajar cargado Y no me gusta dejar nada para nunca Yo no padezco nunca Somos salvajes, no espero nada Yo ya me iba Y tú no esperes nada nunca De mí No soy de viajar cargado No soy de viajar cargado